El Amor y el Dinero El Amor y el Dinero Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien Por engaño a mi amor No había venido, hermosísima criatura No había venido, hermosísima criatura No había venido, hermosísima criatura